En resumen de la señora, 76 años, ingresó el 9 de noviembre, o sea, en la 7 de segunda, con ustedes desde la semana pasada. Tiene un diagnóstico de mieloma, múltiple por biopsia de hueso, o aspirado de medulados. ¿La biopsia todavía llegó? ¿Llegó? Todavía. No. Ha iniciado en quimioterapia el, ¿qué día? El 20. El 20 de noviembre. Ella tiene sesiones acá. Ella se quejaba del dolor lombar intenso y mejoró con parche. ¿Cómo está el dolor? Mejor. Ahí va, mejor. Ya, ya. Yo voy a bajar la hemoglobina a 5.9 y ahora tiene 12.5. ¿Eso es cierto o es un error de visitación? ¿Cuál es la letra de quién es? Creo que es tuyo. Entonces, ese valor es el 19 y este es el 20, ¿no? Poco probable que sea el 19, 8.9 y el 20 sea 12.5. Sí, está raro, pero de repente la evolución, o sea, si lo he puesto yo, lo solo es chiquita. Si lo has puesto tú es cierto. Sí. ¿Así? Sí, si lo he puesto yo, esa es mi letra. Por eso, si lo has puesto tú es cierto, no hay forma de que sea un error. Ah, no, sí me puedo equivocar. Ah, ok, está bien. Porque no veo otro resultado de 12.5. Y más bien, no está este valor de 8.9 apuntado. ¿Cuál sería el plan con ella? A ver, dice hematología de hoy día 22, ¿no? Ya, paciente conocida por el servicio, con diagnóstico de menoma múltiple, al momento hiporéxica, no hay fiebre, no hay sangrado. Ha recibido dos paquetes glugulares el 19, bortezomib el 20. El hemograma último del 19 tiene 8.9, leucocitos 3.600 y plaquetas 81.000. Sugerencias. Recoger IFI, el 25 estará el resultado. Recoger informe de TEM de columna para radioterapia en el... ¿O en radioterapia alimentaria? Sí, y para la terapia. Ah, ya. Mañana segundo, bortezomib. El 24, reinicia de exametasona. Continuar medidas. Solicitar hemograma, creatinina, calcio, acidúrico. El 25. Seguiremos el caso. Entonces va a seguir. Alinomía, lupurinol, cotrimoxazol, calcio, hidropoyetina, paracetamol, buprenorfina, de exametasona. Ojo, la exametasona es por día, ¿no? Días 20, 24. No sería hoy día. Sería el 24, pero no se olviden. Es seguir esto, ¿no? Exacto. El 25, el 27. O sea, deduzco yo que hasta el 30 estaría hospitalizado, pues, ¿no? Que le den el vortezomib. ¿Has recibido pamidronato? ¿Sabes? Sí, tenemos el tabla. ¿El qué? Pamidronato. Ah, pamidronato. Sí, lo recibió. Sí. Sí. Señora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que le molesta ahorita? Dolor. Pero la había calmado con el parque. Sí. Pero ya pasó su efecto, entonces. ¿Cuándo apareció el dolor? ¿O cuándo ha aumentado el dolor de nuevo? Ayer. Pues, ¿se puede sentar usted o no? No. ¿Por el dolor? ¿Y puede mover sus piernas o no? Sí. A ver, muévala. Ahí nomás. No, no se lo va. Sí. ¿La otra? Ahí está. ¿Y la otra? Ya, ahí está. ¿Pero le duele cuando la mueve? Sí. ¿Atrás igual? Sí. Este, se le pongo el parche, pues, ¿no? Parece que no le han puesto sábado o domingo. Está indicado, pero hay que verificar ahora que están ustedes, que le pongan el parche hoy. Sí. Claro. El parche dura... No sé si el parche de la situación cada 48, porque el parche de la situación cada 72. No, es que ya no le calma. Y más bien, como te diría, yo diría dos parches. O sea, con uno le bajó, pero la idea es que no tenga dolor para que pueda levantar. Y la misma te dice que no mueve, hay que ponerle al diagnóstico también de un parche por osteolisis vertebral. Entonces, dos parches hay que pedir. Le pongo uno debajo del otro. Entonces, ¿podríamos pasar? Ponle a uno, dice que está con mucho dolor y se me ha perdido, ¿no? ¿Dolor de qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dolor de qué tiene? ¿Qué cosa? Me dijeron de poner el medicamento y me ha doblado. ¿El pie? ¿Qué parte? ¿La herida? La pantomía, la pantomía, todo eso. A ver, ¿de qué hora te está doliendo? No sé, será 40 minutos. ¿Ah, recién? Sí. ¿Un ratito? Y le pregunto a la señorita, ya no tiene más medicación, me dice. ¿Le pongo un tramalo? Sí, ya le he perdido. ¿O no tiene el ampolle? No, sí, tiene que estar. Mira, que le ponga. Pero si no hay medirinato, aunque sea sucutáneo, pues. Hay que amarle el dolor. ¿Y cómo es? ¿Como que Inca? Yo sugiere un dolor neuropático. Ella ingresó el 17 de noviembre, tiene 36 años, y ya tiene león de ecualupo, ¿no? Ingresa por Disney del Cuarto. Y las lesiones en la piel, ¿no? ¿Cómo van las lesiones en...? Sí, están secas. Sí, son dolorosas. Ah, ah, estoy meto ahora. Sí, no le he borrido. O sea, es minero y volumen porque tenía más volumen. ¿Tiene fotos? ¿Tiene fotos? ¿Y eso también duele? ¿Y siente adormecido esa parte? ¿Como hormigueo tampoco? ¿De cuándo es eso? Bueno, este momento vuelve a disminuir un poco. Está bajado más. Ajá. Y se ve más seco también. ¿Y puede dormir en la noche o no? ¿O no te deja dormir eso? ¿Eso no te deja dormir? ¿Te deja dormir? O sea, es que si en el que te da incógnito, te pierde. ¿Cuándo te ponen la ampolla acá, este, ¿tienes náusea? No, no, náusea. Ah, pero a veces te lo pasan rápido. No. Los ampollas hay que ponerlas. Ah, no, pero hay vía oral acá o no? Sí. ¿Ahorita no hay? Ah, que esto sea PLN y hay que darle vía oral. Podemos estar todo el tiempo con ampolla. ¿Y la DEXA es en ampolla? No vemos que van tabletas. En lo menos. En general no tienen náuseas. Ya. ¿Cuántos días se ha recibido de X? Desde el día 19, 20, 21, 22. Hoy día sería el cuarto. Aunque tiene hematuria y proteínuria, tiene proteínas negativas. ¿Urocultivo le pedimos? Le pedimos proteínas 24. ¿Urocultivo le pedimos o no? A ver, proteínas negativas. Yo he apuntado acá, urocultivo. Ah, bien. Muy bien. Una muestra de orina. Sí, acá. ¿Quién me llevó? ¿Quién me llevó? Ah, él. Sí, el me llevó. Pero, ¿hace el día? Sí, algo le pedimos. Esto sería cuarto día de DEXA. Pero llama la atención, como digo, que no tiene proteínura. Yo he pedido completarlo para la biopsia. ¿Qué falta para completar la biopsia? Le vamos a agregar en gabapentina porque parece que tiene un dolor neuropático. ¿Ya? ¿No tiene? No tiene, ¿no? Claro. ¿Le hemos pedido anticoagulante lupico? Creo que no, ¿no? No. Hay que pedirle anticoagulante lupino y anticoagulante lupico. Micografía renal le pedimos. Pero después si le hagan la biopsia renal, podríamos darle ciclofosamida. Ya te han puesto la ampolla para el dolor. Eso te va a calmar en un rato. Te estamos dando pastillas también adicionales para el dolor, pues, ¿no? De ahí. Porque eso va a durar seis, ocho horas, ¿no? Sí, pues, cuando pasa ya... Exacto. Sí, sí, para eso, a partir de la tarde, te empezarán a dar las pastillas. ¿Ok? Hoy día sería el último día y después pasas a pre-inzona, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? De 16 en el que... No, eso no es nada. Con la hexametasona te estás sintiendo mejor. Sí. Claro. Esta que baja, pero mucho más que la de la de la de la de la de la... Claro, claro. Es que es más dosis, pues. Sí. Sí. Es rápido, pero baja más. ¿Qué está bajando? El dolor. ¿Dolor de qué? El dolor del incasor y de la dor. Ya. Como le dije, estaba de 10, ahorita estaré en 5. Pero cuando me dejan de ponerlo, también te empieza de nuevo. Enca y encarga, larga. Ya. No sé dónde va a estar. Si dirías que de que llegaste ahorita, ¿a qué porcentaje estaría? En 5. ¿De el 1 al 10? De todo, sí. ¿Cuando llegaste estaba en 10? Sí, no podía caminar, no podía respirar. ¿Y ahora bajaba a 5? No estaba desmayando, no podía. Ok. Vemos mañana, si no el miércoles le damos pulso de metipresolona, ¿no? Porque parece que no es solo para riñón, ¿no? Si no, tiene otro síntoma. La historia de ella. Ok, entonces se ingresó el 27 de octubre. Tiene 73 años. Y ella también, ¿no? Es que ingresa con un diagnóstico. Bueno, no ingresa, ¿no? Si no, le están estudiando una cosa y al final el diagnóstico salió en una muestra tan simple que es de drenaje de una herida. Y salió beca positiva, ¿no? Realmente ella además tenía trastorno de sensorio, tenía cienocinicio y obviamente desorientada. Entonces con ese resultado de beca, pues recibió Antiteve. ¿Y a cuántos días va? ¿Qué día inició? El día 10. 12. El día 10 inició Antiteve y se ha evidenciado una mejoría neurológica sobre todo. Señora, buenos días. ¿Cómo está? El día 10. ¿Cómo? El día 10. Es buenos días. ¿No? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Fortunata. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene? 7. 7. 7-3. ¿Ok? ¿Con quién vive usted? Con 6. Con sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 10. ¿10 hijos tiene? Ya, ok. ¿Y en dónde vive? ¿En qué distrito sabe? No le entendí mucho. ¿Tiene apetito o tiene hambre? ¿Ha comido o no? No ha comido. ¿Quiere comer? Sí. Ustedes lo han visto, se ha probado comida por boca. Y ha comido bien, regular, poco. En realidad, sí comí más de lo que yo pensaba, porque al comienzo es eso que toleraba, ¿no? Nada pasa, pero no, sí. No, claro, no me he quedado nunca ver completo. Porque le trae aparte comida, mira, no lo han traído. ¿Y por qué? Puedes hablar con la nutricionista, porque le trae aparte de la dieta enteral, es comida. Debe comer lo que alcance su sumo, está bien desnutrido. ¿Pero el problema de la nutricionista no era el alquiler de las máquinas? Entonces, con ella sería solo asegurar que coma, ¿no? Porque ya tiene diagnóstico. ¿Cómo se siente, señora? Cuando te pusieron inicialmente el parche, ¿me calmó? Ayer no tiene el parche. No, ayer no tiene el parche. Ayer no tiene el parche. Entonces, ayer también hay que ponerle dos parches. Acá está, dos parches. Ya, entonces ella ingresó el 6 de noviembre, 49 años, una neopatía múltiple. Creo que también tenía fiebre, ¿no? Sí, ya no tenía fiebre. Claro. Entonces, ya tiene diagnóstico de linfoma por biopsia, ¿no? Y quedaría pendiente la inmunistoquímica. Ah, no, ya está. Sí, ya está. C3 positivo. ¿Ella le han dado con retuximab o no? No, le han dado el choque. Ya no tenía nada con retuximab y luego... Claro, pero con labioquímica. ¿Cómo? Ayer le hemos pedido tomografía. Ella sí, ya tiene teletapia. Ya, pero, todo bien. No, está, está la sensación. ¿Allá le hicieron? Sí, está en el parche. ¿Y le hicieron el lamo o no? Sí, le hicieron el lamo. También. El lamo más la biopsia. Pero la biopsia tarda ya 10 días de salida. ¿Ya han visto la tomografía? ¿Ustedes? No. Sí, ya hemos visto. No hay compromiso de ello. Solo es la neopatía. Aunque dicen nódulo. Sí. Hay que ver todavía la biopsia del hueso que le han hecho para poder decirle el estadio, ¿no? Pero la mayoría de linfomas se mejoran con quimioterapia, ¿no? No, pero el linfoma es poco probable que te dé asitis, pues, ¿no? Realmente lo que produce asitis son los carcinomas, ¿no? Y el mío es que con esto, para la magnitud, ¿no? De adenopatías que tiene, es poco probable que el líquido sea por el plato. No, es que tiene clínica, tiene demostración de un listo químico, es un informe. Lo que sí es cierto es que tienen mejor respuesta los CD20 que los CD3, pero igual ahorita hay que esperar, ¿no? Cuántos ciclos deben dar. Ahora, un signo que puede ser curable es que está bajando rápido, pero la única forma de poder responder esa pregunta no es ahorita. Aún, aún así sea, haya compromiso de la médula ósea en la biopsia, es por lo menos al final del primer ciclo de seis, que probablemente le den quimioterapia. Entonces, ya eso lo tiene que discutir con el oncólogo. ¿Ok? Lo principal es que se ha hecho el diagnóstico rápido y ya inició el tratamiento. Más bien, ¿cuándo recibió? ¿El 18? ¿Sí? Sí. ¿Todavía qué? Ah, no ha recibido todavía. ¿Y cuándo va a iniciar entonces? Este, lo han programado, pero yo el sábado lo había dejado con la preestructura. ¿Ya? Ah, todavía no lo han puesto. Pero todavía no. Ah, mire, pego, todavía ha mejorado con la preestructura. Entonces, cuando le pongan la quimioterapia, va a bajar más, más todavía. El dolor es por todos los ganglios que tiene. Eso no va a desaparecer hasta que bajen los ganglios por completo. Un marcador puede ser este, ¿no? Este ganglio que tiene el más grande. Cuando vea que ya desaparece eso, podríamos ver, decir que quizá ya esté mejor y el dolor vaya desapareciendo. Pero mientras tanto, usted puede manejarse con los parches, ¿no? Y con pastillas adicional, ¿no? Hasta que a futuro ya su enfermedad se controle. Entonces, acá se quedaría hasta que le den el pulso de quimioterapia. Después ya podría salir de alta porque eso es menos. Por lo menos cada 21 días. Tiene que venir, recibe la quimioterapia igualita. ¿Cómo? Normal, ¿no? Lo único, como le dije temprano, es que tiene que comer menos carbohidratos y azúcares. Lo que le permita el dolor. Siempre la actividad física va a ser buena. Lo que sí debe tener como cuidado es cualquier fiebre, cualquier síntoma de infección, porque las quimioterapias bajan la defensa. Entonces, no automedicarse, sino acudir inmediatamente con el oncólogo o sino a emergencia. ¿Ok? Ya. Buenos días. ¿Cómo se siente? Mejor. Mejor que el sábado. Sí. Ya. ¿Recibió la sexta sidima? ¿O le dieron mi pene? Que tiene 51 años, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que le pusieron el pique tape? Hace 7 meses. 7 meses, ¿no? Y ahí también tenía dolor. Ahí tenía el doctor un poco mediano. Infección urinaria. No, no, no. Una bacteria y se me había... Por eso, una infección. Sí. Claro. Y ahí descubrieron que había obstrucción y le pusieron el catéter. Pero por X razones ha sido con el catéter hasta ahorita y el cálculo también. Entonces, ahorita está viendo justo la doctora de Xilene a ver con urología, ¿no? Para que la puedan programar. Sí, para operación. Para... Claro, es que lo más directo, ¿no? Porque no solamente le sacan el catéter y no le quitan los cálculos. Que es la causa de la obstrucción, que es la causa de la infección y que ya está demostrado. El catéter no es la solución por completo. Porque se puede obstruir también. Entonces, volverlo a hacer lo mismo. El examen también es que le hemos solicitado. Y todavía hay leucocituria. Aunque no hay bacteriuria, esto no quiere decir que no tenga infección. Porque ella ha mejorado. ¿Con qué? Cuando... O sea, porque tiene otra semblante definitivamente del día viernes, sábado para hoy día, ¿no? Sí, se le inicia la cestacidina. ¿Qué es la cestacidina? La cestacidina de tercera generación. Un antibiótico, ¿no? De más amplio espectro que la cestacidina. Porque ella, si bien a lo que llegó había mejorado algo con la cestaczona, no era lo suficiente como ya para después de ocho días, ¿no? Entonces, ahí riesgo de beneficio podía ser simplemente usar lo más fácil, mi eropenego y mi pené. Pero, al menos en ella, que sí estaba justificado porque tiene clínica, infectología no te va a dar pase porque tiene un leucultivo negativo. Pero el leucultivo negativo no necesariamente es especial que no tiene infección. La clínica tenía, clínica tenía, lo único que faltaba era fiebre, pero ya estaba con antibiótico, ¿no? Estaba apagando eso. Y la probabilidad es que esa infección esté de la obstrucción para arriba, ¿no? Por lo tanto, la vejiga no va a tener las bacterias, ¿no? Que están allí en ese trayecto. ¿Sí ha mejorado el concepto así? ¿Me has recibido? Sí, he recibido. Desde el día 20. Ya, a ella le pedimos el latén con contraste. Sí, latén con contraste. ¿Lo hicieron o lo hicieron? No, se han sacado la cita. ¿Se han sacado la cita para cuánto? Creo que para el 23. Y tuvo Brutén con contraste. Sí, sí tiene cita. Creo que para el 23. ¿Sabe? Le tenemos que hacer una tomografía con contraste. ¿Sabe para cuándo es eso? No. ¿Me han dicho? Al 24. El 24 de noviembre. ¿Por qué hay que descartar si tiene acceso? Porque ya puede haber mejorado ahorita. De las 10 días, ya está asintomática. Pero si tiene acceso, va a regresar otra vez. No aprendes. Va a continuar. Claro, igual que la chica que se fue alta el sábado. Aparte, la operación que le van a hacer es que usted ha tenido una infección en el riñón. Y ha mejorado más porque le hemos cambiado el antibiótico del sábado. Le hemos dado un antibiótico un poco más fuerte. A pesar que el surocultivo es negativo, usted tenía síntomas de infección. Dolor arriba, dolor abajo. Usted se siente mejor para hoy. La única razón es esa diferencia en el antibiótico. ¿Hay dolor todavía o ya no hay? Ha bajado, pero todavía hay un poco. ¿Y el dolor tanto arriba como abajo o solo arriba? No. ¿Abajo ya no hay dolor? Porque había dolor todavía abajo. Ha bajado bastante. El otro día saltaba. Claro. No me podría ni cortar. Sí, claro. Otra clínica. Entonces hay que continuar. Lo único que faltaría es y la que vayan pensando desde ahora y no para el día sábado o viernes que ya esté mejor y sea por lo menos la cirugía es y o vayamos ya diagnosticado a obsesos qué antibiótico va a recibir al alta. ¿Historia de la señora? Novedades con la señora que ya tiene a ver de cuándo para recordar que ya debe tener historia dos tomos, ¿no? No me acuerdo qué ingresó. Según esto nota ingresó del 8 de octubre. Pero creo que esta nota ingresó es cuando regresó de la operación porque ya se operó y nos tomía el 15 de septiembre. Acá está ya el diagnóstico, ¿no? Desde el 23 de agosto tiene diagnóstico de carcinoma escamosa infiltrante de esófago, ¿no? Y por eso se le hizo la hipnostomía el 15 de septiembre que se complicó con una peritonitis el 26 de septiembre fue operada de nuevo y desde ahí está con una colostomía que es compleja, ¿no? Algo me dijo no me acuerdo quién chileno que tenía como un aro que impedía que se regrese. Tiene un aro que anuda en la intestina anclándola hacia afuera, digamos. Para que no se ingresó. Para que no... Exactamente. Ya, pero eso ya se evitó, va a seguir hasta cuándo va a estar. De manera verbal, claro, la gente de cirugía dice que eso se puede retirar, pero que... Sí, que se regrese. O sea, de manera verbal sí lo pueden hacer, pero... Hoy aún los adiestran porque en nuestra consulta nosotros dicen que no, nosotros dicen que sí, pero... No, pero el tema es hasta cuándo va a estar eso. Claro, el aro... Sí, el aro no nos dieron como tal la consulta de cirugía. No nos decían que se podía retirar y entonces... Sería mejor que sea formal... Porque ya cuando ella suscite, ¿el 25? 25. Ya, y después el 26 que va a pasar. O sea, que ahí quedan, ¿no? Tienen que quitarle para... Para... Con bolsa No, también puede irse con el aro, ¿no? Pero ese aro no produce daño, no es un plástico, no es un metal, ¿qué es? No, es un plástico duro, o sea, es como un jefe, ¿no? Y en general, ¿cómo está el señor? Esto, bueno, lo que tenemos es que está igual. Igual. Sí. Ya. Igual. Sí, salió tal. Ah, ella, el otro día quería tomar por boca, Eso sí, permítanle, ¿no? Hay que... No, sí, claro. No, no. No, pero hay que dejarlo escrito, ¿no? Dieta líquida por boca, lo que quieran. Lo que pasa es que va a la bolsa, ¿no? Claro, va a la bolsa. ¿Cómo va a la bolsa? A esa bolsa. Sí, porque la unión de la bolsa... Exacto. O sea, esta es el aso intestinal, aquí está el orificio, y esta es el aso intestinal que tiene la... Son dos asos intestinales. Claro. Entonces, todo lo que ella come por la boca va a la bolsa, y por acá es que se alimenta que va al de ayuno. No hay conexión en estas dos asos intestinales. Todo lo que ella coma es si no lo absorbe. O sea... Claro, pero es para un tema de mantener lo que sea la boca. No, y ella lo pide también. Claro, ¿no? Está bien. Ya, entonces, Mariana también tiene por lo menos de junio en el hospital. Tiene 32 años, ingresó con pancratitis aguda, seudorquiste, operada en junio. Se complicó con un absceso. Estuvo en UCI dos meses, y en agosto pasa acá al pabellón con trastorno de sensorios. En todo este tiempo se descubrió que tenía deficiencia de B6. Mejoró un poco el trastorno de sensorios, pero ha quedado estacionario. En el interín también, pues, ¿no? Tuvo un drenaje, por lo menos desde junio de la operación hasta septiembre, octubre, pues, ¿no? Que estuvo por ahí complicado con una pístula, que sí, que no, que lo opero, no lo opero, que siga. Sacaron la sonda y por suerte no hubo complicaciones. Sacaron el drenaje, por lo menos. Entonces, está alimentando por una fogástrica, pero todavía tiene el tubo de tracheostomía. El plan es que se retire, no se vaya sin el tubo de tracheostomía, porque es un foco de infección también. Y ahora, en acuerdo con sus familiares, se ha decidido probar, pues, porque no podemos diagnosticar la enfermedad, ¿no? La sospecha que tenemos de encefalitis o de inmunidad. Y darle tocilizumab, ¿no? Entonces, ya han conseguido, me ha dicho la Giovanna, lo van a conseguir por hoy día y después que regrese la ferobarancoscopía, ¿no? Justo, yo no le he puesto o sea, no se ha ido bien cómo ponerla. Ajá. En tu filiación me ha visto que le ha puesto usted como que venía con una ampolla, creo que es de... Sí, pero ahora me ha dicho que ya no hay de 200, hay que cambiarlo, 80 miligramos más cloruro, y acá sería seis ampollas. 12 y 18 miligramos por kilo, 480, va a ser endovenosa en una hora estática. Es una prueba terapéutica. Los efectos secundarios, bueno, están descritos que puede haber preimposición de infecciones. Pero ya en los estudios de COVID, entonces, elizumab, no ha habido un aumento significativo en infección versus placebo. Entonces, por ese lado, no habría mayor inconveniente, pero igual, ¿no? Si es que ella se infecta, como se ha infectado un montón de veces acá, en todos estos, junio a noviembre, se dirían cinco meses, de mayo está, ya seis meses. ¿Qué le trata? Algo que queda en el aire y no lo hemos hablado, es el tema de la vacuna contra el COVID. Ella no creo que le hayan puesto vacuna COVID, ¿no? Podrán preguntar en inmunizaciones cómo se hacen los pacientes que están larga data porque son pacientes que están crónicamente hospitalizados, ¿no? Quizá ellas que son más jóvenes, no pasa nada, pero en otros pacientes mayores. Y todavía no pasa nada porque estamos en, todavía no quiere despegar la tercera ola, ¿no? Bueno, tercera ola de infecciones ya comenzó. El problema mayor de la infección por COVID son los hospitalizados y fallecidos, que eso está aguantándose todavía. O sea, el problema de las olas es las hospitalizaciones que son de inmunidad severa y los fallecidos. Eso es lo grave de la infección por COVID. ¿Por qué los fallecidos? ¿Cómo sí los fallecidos? Hay que diferenciar, ¿no? Hasta antes de la vacuna las olas venían no solo casos, sino también muertes. Claro. Y las muertes la mayoría eran hospitalizaciones. Y algunos que no fallecían también aumentaban, también sobrecargaban, ¿no? El problema de la pandemia es la sobrecarga de los servicios de salud, ¿no? Exacto. Entonces, los pacientes se infectan, no había vacuna, tenías que tener una vacuna, no había oxígeno, no había oxígeno, fallecían más. Pero había gente que estaba en su casa que no podía llegar acá, entonces la tragedia iba por ahí. Realmente ellos se contagiaron, habían casos, también habían casos desintomáticos que no van a ir al hospital. La diferencia en la post-vacuna es que la vacuna disminuye severidad y disminuye muerte. Cualquiera. Pero, no elimina la infección. Igual, si tú te sacas la mascarilla, te vas a contagiar. Pero, ya no vas a llegar al hospital por neumonía severa. Vas a tener síntomas que van a pasar, entre comillas, como una infección respiratorial. Y no te vas a morir, ¿no? Que también es una ganancia. Tanta gente que ha muerto, obviamente, a pesar de haber llegado al hospital, a pesar de haber esta denuncia, etcétera. Por eso no hay cura para esta enfermedad. Entonces, la vacuna lo que hace es disminuir la severidad para que no sature el hospital o los hospitales y para que no se muera la gente. Pero no evita el contagio. Por lo tanto, los contagios pueden subir. Pero el problema no hacen los contagios al inicio, porque la mayoría puede estar vacunada. El problema va a ser cuando esos contagios sigan subiendo e infeten a gente no vacunada. Entonces, esos no vacunados van a llegar al hospital, los van a saturar de nuevo y eso se va multiplicando porque ahora las nuevas variantes son más contagiantes que la variante original. Entonces, por eso es que exige la vacunación. ¿Para qué? Para que ya no seguir distribuyendo el virus. Pero lamentablemente nos estamos estantando el 60% de vacunación. Gracias. Gracias.